El Mono de Jerez 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 Quien nos alegre la noche cantando y a la navidad Quien nos calienta en diciembre tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantando y a la navidad Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia Que se perdone falta y pecado A un villancico, a todo y todo reconciliado Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna Que en una sola familia Que se perdone falta y pecado A un villancico, a todo y todo reconciliado Dale, tía la guapa Dale, tía la guapa Y aquella estrella viene anunciando La buena nueva y María está alumbrando Yo, Claudelito, que hijo era santo Y viene al mundo para rescatarnos Quien va a librarnos de los viejos y el mal Y al mundo traerá cariño y amor sincero Pa' que en los tiempos de la navidad Dale, nos acordemos de los buenos tiempos Dale, nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los buenos tiempos Y convertirnos en una familia y vivir en paz Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdone falta y pecado A un villancico, a todo y todo reconciliado Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdone falta y pecado A un villancico, a todo y todo reconciliado Bien, Cari, bien Muy bien, muy bien Bueno, vamos pa' Vila, no ya, Miguel Venga ya Yo me quiero poner en pie ya Si no, no Que aquí estamos aburridos, ¿eh? Todo el mundo bailando, ¿eh? Cantando Vila, sin vergüenza ninguna Vila, sí Vila, sí, ya que es mía Vamos allá No toca tanto los micros Que no toquéis tanto los micros No, no, no toquéis Claro que están a lo justo Nos vamos a quedar sintonía Vamos allá Vamos allá Ya se van los quintos mares Ya se llevan a mi pepe Ya no tengo quien me traiga Jorquillas pa' mi roete Ya los soldaditos se los llevan ya Tal campo del moro para pelear La plaza de Cajila van a donar Cositas desea y tira borda Ya se van los quintos mares Ya se van los de Jerez Se llevan los buenos mozos Del barrio de San Miguel Ya los soldaditos se los llevan ya Al campo del moro para pelear La plaza de Cajila van a donar Cositas desea y tira borda Olé, las buenas sonantas, señores Olé, mi miguel Ya se van los quintos mares Ya se van los buenos mozos Y se los juegan los tugos mares Y se que a la mosita Con los viejos mares graciosos Ya los soldaditos se los llevan ya Al campo del moro para pelear Las plazas de Cajilas van a adorar, cositas desean y tiras bordas. Las mares son las que lloran y las novias no lo sienten. Se van con cuatro sagales y con ellos se divierten. Ya los sordajitos se los llevan ya, al campo del Moro para pelear. Las plazas de Cajilas van a adorar, cositas desean y tiras bordas. Ya los sordajitos se los llevan ya, al campo del Moro para pelear. Las plazas de Cajilas van a adorar, cositas desean y tiras bordas. Bueno, yo me levanto para ti. Gracias. 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 Se puede levantar. A ver. Venga, entramos del tirón, ¿vale? Espérate, niñete, ¿qué te ha gustado? Venga, vamos. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos allá, le vamos a tocar las palmitas, ¿eh? Eso es. Vamos adelante, vive. Vamos allá. Vamos a tocar las palmitas, ¿no? Vamos allá, esa palmitas. Un pato lleva la burra cargada de chocolate. Lleva su chocolatero, su molinillo y su anafé. Y un pato lleva una burra cargada de chocolate. Lleva su chocolatero, su molinillo y su anafé. Que tengo una morena con los ojos negros, que la quiero más que a mi corazón. Y tengo una rubia que es muy saborea y a esa no la quiero, no, no. Que porque la morena tiene muchas gracias que me dice un maravilloso. Ay, quítate del sol que te pones moreno. Y un pato lleva una burra cargada de huevo fresco. Y a la mitad del camino se la compra un gallego. Que tengo una morena con los ojos negros, que la quiero más que a mi corazón. Y tengo una rubia que es muy saborea y a esa no la quiero, no, no. Porque la morena tiene muchas gracias que me dice un malagueño. Ay, quítate del sol que te pones moreno. Eso es. Seguimos. Un pato lleva una burra cargadita de pezziño. Le pregunté pa' quién era y me dijo que pa' niño. Un pato lleva una burra cargadita de pezziño. Le pregunté pa' quién era y me dijo que pa' niño. Que tengo una morena con los ojos negros, que la quiero más que a mi corazón. Y tengo una rubia que es muy saborea y a esa no la quiero, no, no. Porque la morena tiene muchas gracias que me dice un malagueño. Ay, quítate del sol que te pones moreno. Que tengo una morena con los ojos negros, que la quiero más que a mi corazón. Y tengo una rubia que es muy saborea y a esa no la quiero, no, no. Porque la morena tiene muchas gracias y me dice un malagueño. Ay, quítate del sol que te pones moreno. Ay, quítate del sol que te pones moreno. Ay, quítate del sol que te pones moreno. Y ahí. Ay, quítate del sol. Gracias. 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 En el cielo brilla un cometa y eco de pastores vienen de 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 ley. El aroma de oro incienso y mirra, de reyes corriendo, se apostran sus pies. Y el portadito que era chiquetito, lloro cuantos niños juegan de colombia. María tiende su ropa, llena un árbol del rey. San José como era carpintero, que hacía un bandero pa' Obama. San José como era carpintero, que hacía un bandero pa' jugar a Obama. San José como era carpintero, que hacía un bandero pa'love. La voz de un rey enojado Allá le alertaron a María Y vámonos de aquí, yo sé Chante que amanejaría Que los cascos de los caballos Se escuchan en la leanía Eso es María tiende su ropa Y en un árbol de jelobre San José como era carpintero Y hacía un pandero Pa jugar más a noé San José como era carpintero Y hacía un pandero Pa jugar más a noé La voz de un rey enojado 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 Anda ¡Ale! La voz de un rey enojado La voz de un rey enojado La voz de un rey enojado Y hacía un rey enojado Como era carpintero Como era carpintero Y hacía un pandero Pa jugar más a noé La voz de un rey enojado 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 Ramón Sí, Ramón Yo, por favor Súbelo un poquito, por favor Sí, sí Es que el de ella no funciona, ¿eh? El de ella no funciona Este está nulo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Calle de San Francisco Que es larga y serena Tiene cuatro parolas Y bien merecía Y bien merecía Los cañones Los cañones De la artillería Y en medio un castillo Donde hombre Donde hombre Mujeres y niños Debían de estar Calla lengua Calla lengua Y no hables más Cucha con el hacha Que de tomar el fresco Y asoma la ventana Y con gran contento Sumaré la llama Mariquilla Mariquilla Cierra la ventana Ya voy Y mamá Que estoy viendo yo Que estoy viendo A la gente pasar Y era porque estaba Con el novio Con el novio Pelando la pava Estando yo en mi puerta Y con otras dos Paso un marinerito Y le pregunto ¿Dónde está la plaza? Yo le dije Yo le dije Que con muchas cachas Se vuelve a usted La esquina Calle De Medina Calle Doña Blanca Derechito Derechito Se arrocha La plaza Donde venden Pajas Y también Molletes Cuidadito Cuidadito Con aquella gente Que roban pañuelos Y la bolsa Y la bolsa Que lleva el dinero Gracias Qué buen público Qué alegría ¿Qué? Pero es que esto no me suena No me importa Si, eh, eh Vamos a ponerla Si, eh Bueno, venga, vamos allá Ahora vamos a bailar, eh Tenemos que bailar Esta la vamos a ver Todo el mundo, ¿eh? Vamos allá Ven, ven, ven Madroños a niños No le demos más Que con los madroños Se van borrachas Que sí Que no María se llama La madre De Dios ¡Vamos arriba! En un portalito oscuro Llenito de telaraña Parió la vieja Marió la vieja Ya niño de sus entrañas La vieja es la vaga Ustedes Sao se tendía La vieja es la vaga Sao se tendía Ya niño de Dios ¡A ver, curri, curri, curri! Agua le traía Agua le traía Madroños al niño No le demos más Que con los madroños Se van borrachas Que sí Que no María se llama La madre La vieja es la vaga Esa es Miguel La virgen como gitana Ya la hojita no camela San José como gallo Se hará ustedes, ¿eh? La vieja en la baba San José tendía La vieja en la baba San José tendía ¡Curri, curri, curri! Agua le traía Agua le traía Agua le traía Madroño, ¿eh? Vamos allá Madroño a niños No le demos más Que con los madroños Se dan borracha Que sí, que no María se llama la madre En un portal En un portalito oscuro Llenito de telaraña Parió la Virgen María Venga, vamos a ver Ustedes La vieja en la baba San José tendía La vieja en la baba San José tendía Agua le traía Agua le traía Agua le traía Agua le traía Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nació ¡Eso es! Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río ¡Otra vez, otra vez! Por ver a Dios nació Beben y beben Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río ¡Eso es, Miguel! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! Caminito de Belén Olé, olé, holanda, y olé Holanda que ya se ve Que ya se ve Que ya se ve Cargadito de juguete Para el niño de juguete Para el niño de Belén Y olé, olé, y olanda, y olé Y olanda ya se fue Ya se fue, ya se fue ¡Eso es! ¡Y que viva los pasquis! Madroños al niño No le demos más Que con los madroños Se van borrachas Que sí, que no María se llama La madre de Dios La Virgen la baba Ay, San José del Día Ay, la Virgen la baba Ay, San José del Día Ya niño de Dios ¡Ay, curri, curri, curri! ¡Eso es! Agua le traía Agua le traía Magua le traía Ven, ven, ven Es noche buena Vente pa' который Ven, ven, ven Es noche buena Vente pa' içinde Hipiquito Ven, ven, ven Es noche buena Vente pa' scratch Ven, ven, ven Es noche buena Vente pa'еперь ¿Qué canto sabe Ima? Pero entero, ¿no? Bueno, venga, vamos a proponería ya. Un de estos buenos. Sí, eh. ¿A cuatro o a cinco o más? ¿No? ¿Por qué quieres que sea igual? Sí, sí. ¡Hala! Bueno, ¿cómo estamos? ¡Qué calor! Y cuando entré tenía frío. ¡Qué calor tengo ahora! ¿Qué calor? ¿Quién va? ¿Tú primero? ¡Cono! Esto es un poco, ¿vale? Amiguel Prepárate un poquito Porque yo me fui contigo Tú te habías creído Que yo me iba con cualquiera Ay, con cualquiera Esas son benditas negras Que tienen mi compañía Que tienen mi compañía Dice que nació en Belén Y en un portalito oscuro Y el mejor de los nacidos Y una manta le voy a llevar Que porque dice que tiene mucho frío Una cuna de barata Le corté yo a la orilla del río A que mi niño le canta una nana Pa' que mi niño se quede dormido Y esta noche buena Yo tengo que ir a la orilla del río Pero aunque hay día, aunque hay día, aunque hay día Con currilla de calle Ay, qué niña tan bonita Ay, qué niña tan bonita Seguimos, señores Seguimos, señores Arribita con las papitas Que no dormimos Arribita que no dormimos Acaboria con los cantos Y el mejor de los cantos Y el mejor de los cantos Y el mejor de los cantos ¡Suscríbete! 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 Saludos, Keto! Yacío, vamos! Ay, si lo muele en la memoria, que si lo muele en la memoria, y decirle que sí se acuerda del tiempo que fui su novia. Ay, si lo muele en la memoria, que si lo muele en la memoria, y decirle que sí se acuerda del tiempo que fui su novia. ¡Vale! ¡Tami Rocio les fue a usted! ¡Tami Rocio Augusto! ¡Manda! ¡Sío! ¡Tami Rocio! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola mi niña! ¡Hola mi hermana! ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Gracias. ¡Bien, sigo bien! 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 ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Tío! 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 ¡Po, po, po! Y así, o... Niña Negri... Sueño con el vuelo del pájaro... ¡Ah! 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 ¡Archa! 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 Sueño con el vuelo del pájaro... ...con los tejados de la cañanía... ¡Ale! ¡Ale! ...y con la brisa suave en el aire... ...con el churí... ...sa de ser de la cañanía... ¡Pá, pá, pá! ¡Archa! 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 ...con los tejados de la cañanía... ...y con la brisa suave en el aire... ...y con la brisa suave en el aire... ¡Ale! ¡Por el churí... ¡Quieto! ¡Eso! ¡Ale! 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 ¡Los Vargas! y con la brisa suave en el aire... ...y con la brisa... ¡Vamos! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vieja! Juan Antonio ¡Ale! Chabra usted a la cena Y vaya usted sacando Cositas de noche buenas ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no se asustan, señores! Los que aman no se asustan Ni se lucen, ni se esconden Solo piensan en quererse Desnudarse Y ser jóvenes Los que aman no se asustan Ni se lucen, ni se esconden Solo piensan en quererse Desnudarse Y ser jóvenes ¡Gracias! Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma El monte El monte no lo perdono, perdono El monte se llama, joder Como mi José de Paula Eso es, sí, ole Como San José del Pinto Ay, vamos a cantar una espalda Que no me hacía la gira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá, papá, pa! ¡Quieto, quieto, quieto! Yandá, anda yandá, que toma, que toma ¡Te intriga, patreda, 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 patrón, patro, patrón ¡Óle! ¡Óle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!